La disminución del número de asambleístas es una aspiración que los ecuatorianos venimos acariciando. Los asambleístas tendrían que ser sensibles y escuchar este clamor ciudadano. Esta disminución será un primer paso para la recuperación del prestigio y la credibilidad que debe tener el poder legislativo. Por lo demás, bien sabemos que el asunto no es de cantidad, sino de calidad. Esperamos esta reflexión de parte de los legisladores y que contribuyan a un debate de altura sobre la consulta popular.